comienza la fiesta 35 aniversario 35 aniversario de frederick constant hoy aquí en suiza y presentan un reloj muy especial que nos vamos a enseñar y aquí tenemos a don santiago tejedor uno de los mejores periodistas de youtube vamos a preguntar qué le parece la última novedad que nos presenta no me parece muy bueno en dos palabras en dos palabras muy bonito grande grande gracias y gracias y este es uno de los relojeros de frederick constant y le vamos a preguntar qué le parece what do you think it's really nice como es este reloj está gustando muchísimo tengo muchas ganas de enseñaroslo venir venir vamos a seguir preguntando ahí tenemos a los grandes de la distribución de la relojería de españa gente como unión suiza y vamos a preguntarle bueno chicos que os ha parecido el lanzamiento de este reloj que es lo que más os gusta la verdad que es un reloj precioso tiene una estética muy bonita y un reloj para adquirirla desde ella oye qué bonito y tú no te rías tanto tú qué opinas bueno qué clase esta clase distribuidora aquí en eeuu de este reloj que tengo entre manos no lo han visto en la cámara todavía pero me gustaría que lo explicaras en dos palabras qué te parece este nuevo ferrerick constant bueno esta es la tradición bella de ferric constant hacer relojes que nadie en el mundo puede hacer y como nosotros lo ofrecemos y esto para nosotros es otro hito del presente y del futuro de ferrerick constant y ahora dímelo en dos palabras que te parece este reloj de hecho y ahora le voy a preguntar a uno de los españoles tapados en fratello watches que te ha parecido esta novedad me gusta mucho de hecho es la primera vez que lo veo ahora en persona y me gusta mucho me parece muy equilibrado y un reloj precioso crees que debo enseñarlo ya o les hago esperar un poquito enséñaselo redoble de tambores y aquí lo tenéis el nuevo ferrer constant hola amigos ya lo tengo lo tengo aquí tengo las cuatro novedades que nos presentan venir 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 que os lo voy a enseñar y este es el reloj que todos estaban mirando el 35 aniversario un reloj de meteorito que sólo hay 35 en el mundo y con una complicación muy especial en el 35 aniversario de la marca pre y constant nació hace 35 años y hoy nos han presentado su movimiento de manufactura número 31 que es este que tenemos aquí y que lleva el nombre de fc 435 un movimiento de manufactura con reserva de marcha de 90 horas un gran date o gran calendario muy especial que tiene dos círculos por dentro para ese calendario y también esta fase lunar tan increíble que se ve exquisita con la luna y las estrellas para mí una de las complicaciones que mejor ha hecho fréder y constant sin duda porque combina tres de las más importantes la reserva de marcha que necesitamos saber cuánto reserva de marcha nos queda el gran calendario aunque muchos consideran que no es una gran complicación al inglés son la hizo su signature y hoy todo el mundo quiere tener un gran calendario como este y la famosa fase lunar que nos permite saber las mareas y mucho más un reloj increíble que en este que tenemos aquí estamos hablando de 4.800 euros de venta al público un reloj un reloj muy bonito interesante y que viene en cuatro modelos el de meteorito edición limitada a tan solo 35 relojes para conmemorar ese 35 aniversario de la marca el de oro rosa con esa esfera marrón única y diferente que queda espectacular en esa caja tan moderna dentro de su propio clasicismo y cuya reserva de marcha también se ve muy bien este estamos hablando de 350 piezas y por último tenemos los que son para todos los mortales o para algunos de nosotros los mortales que estamos hablando del gran date reserva de marcha y moon face más barato y con mejor calidad precio del mercado siguiendo la política y la filosofía de los creadores de esta marca que era acercar la gran relojería al público general estamos hablando de un reloj de 4.800 euros de venta al público que ahí lo veis latir el corazón del reloj y que lo hacen aquí en suiza en una manufactura joven con gente diferente y única trabajando entre las grandes manufacturas del mundo y se está haciendo un gran hueco con Freddy Constant que va a decir mucho más de lo que vemos últimamente que va a crear muchas historias y seguiremos hablando de ella un reloj sin duda increíble ha sido un placer venir hasta aquí para enseñaros lo Freddy Constant 35 aniversario una marca que ha llegado para decir muchas cosas y que la veremos crecer como este Big Dave Power Reserve y Moon Face que ha presentado en su movimiento número 31 muchas gracias a todos por estar ahí hasta el próximo vídeo y larga vida joyería